Y en el mes de abril empieza una miniserie aquí en la Telepública que promete ser muy significativa. Y todos los detalles los trae Gaby. Gaby Radice, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día para todos. Aquí estamos hablando de Combatientes. Esa es la primera historia, son 13 capítulos, una miniserie de ficción basada en una historia absolutamente real y dolorosa como ha sido La Guerra de Malvinas. Allí, nombres importantes que vemos en los últimos acontecimientos de televisión, en teatro, en cine también, caras frescas y muy buenos actores como Lucas Escaris, Lucas Ferraro, Lautaro Delgado, Eliseo Barrio Nuevo. Ellos son algunos de los protagonistas de Combatientes que estrenará el 2 de abril de martes a jueves a las 22.30. Siempre nos llamó la atención el hecho que Malvinas no tuviera, si bien tenía películas, tenía libros, tenía documentales, siempre nos llamó la atención que no existiera una miniserie acerca de este tema. Con la presentación de los concursos estos de TDA y del Inca, bueno, armamos el proyecto, nos juntamos con muchos veteranos, escribimos los guiones, preparamos la carpeta, tuvimos la fortuna de ganar y, bueno, con ese premio pudimos hacer esta miniserie, que son 13 capítulos, 13 capítulos que trata de la vida de 6 amigos, 6 personas que se encuentran en la guerra, se hacen amigos frente al dolor, frente al temor, frente al crecer de golpe, peleando contra los ingleses, peleando contra ellos mismos. Las condiciones de la guerra fueron tremendas, como ya todos sabemos, y estamos muy interesados en contar lo humano, ¿no? ¿Qué le pasa al hombre frente a esa circunstancia? La serie transcurre durante Malvinas, antes de Malvinas, en la vida de estos personajes, y después todo lo que es Malvinas se realizó en Campo de Mayo, en escenarios en Campo de Mayo, y después se fue insertando, se fue agregando paisajes de Malvinas por postproducción de video. Como actor fue un trabajo muy complejo porque el personaje tenía muchas cosas a trabajar, por un lado todo el entrenamiento que hicimos en Campo de Mayo, de la parte militar, los encuentro con los excombatientes, mi personaje es músico, entonces también trabajo con la música, con el piano, el canto, también con los ritos judíos, ¿no? Porque es judío, bueno, no sé, como que tuve que trabajar distintas cosas, y muy enriquecedor para lo personal también. Yo soy del 83, o sea que no había nacido todavía, pero no, es muy lindo poder reflejar esta etapa de la historia, y haber trabajado en esto, todo el contacto previo con los excombatientes, y es un orgullo para nosotros también poder reflejar y tratar de dejar bien parado, y bien, con mucho valor a lo que fue la gesta y todo eso.